Más información www.pirañas.com 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 Que acabamos de... que acaba de joder Veas de donde acá el rastro Por mañaza Esa es otra piraña, no? Si, pero esta es más roja De las mías, del marro Ya, sáquenle nada más O sea, del ojo se da... Del ojo se da... Cuando tienes de repente se resbala para adelante y... ¡Tarán! Ja, 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 ja El ojo se da... ¡Gracias! ¡Gracias! Le corta rapidito Es la más grande, es blanca Es piraña blanca Piraña blanca Cuando ya están enganchadas Ya no se pueden zafar No, se zafa A ver, se zafa El que lanzó el es bueno Ahí le agarra bien Cuando lanzó el es malo Se zafa No es que tiene una ventaja La quejada durísima No lo sabe enganchar No lo sabe hoy No lo sé Ya tenemos 3 pirañas y 2 peces para la merienda Ese es el tucunari y la de allá son pirañas, la piraña roja y la otra es la piraña blanca Se ha cazado hasta el momento 2 pirañas rojas, 1 piraña blanca y 2 tucunaris Vamos a ver si es que en la noche me puede preparar la señora para la merienda, una piraña y un tucunari Y yo he lanzado el anzuelo pero no he podido pescar, no he podido coger nada El señor ha jugado todas estas Alcalde Se ha cazado hasta el final de la nave El anzuelo es un tucune que es un tucunar Ese es un tucunar La dropaña Este es el río Yasuní Estamos de regreso Después de la laguna de Yatuncoche Estamos de regreso A Nuevo Rocafuerte Y voy a pasar por el Hito Vamos a filmarlo también En esta oportunidad Ya que el anterior solamente le tomé una foto Esto es Selva Virgen Estamos casi ya en el límite con Perú Pero esta parte sigue siendo Ecuador ¡Suscríbete al canal!